¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer nuestra primera apertura del año Como ya les había comentado, también planeo traer este tipo de contenido ahora sí Cada que junte ciertos cristales o en general cada vez que haya el tiempo, ¿no? Ahorita voy a estar abriendo estos cristales premium para que vayamos entrando como que en cuestión Ya que lo que yo planeaba hacer, si ustedes recordarán, era juntar las suficientes esquirlas Para que en el momento dado, yo fuera por los siguientes cristales destacados, ¿no? En el que venía Aegon su ambiente supremo Pero ahorita con el proyecto que tengo de la alianza Es realmente, vamos a llamarlo irrelevante el hecho de tener personajes así de fuertes Ya que no lo voy a estar utilizando ni para la defensa, ni para el ataque ahorita en un corto plazo Tengo lo que necesito a fin de cuentas Entonces, lo que me dije a mí mismo, el segundo proyecto fue el hecho de ir por las arenas ¿No? Por las arenas principales que el siguiente jueves voy a estar yendo por el personaje que venga, ¿eh? Eso sí, ya lo vamos a hacer y ya empieza cada año Cada año, ¿eh? Cada arena Voy a irlo manejando así, entonces fue como en plan ¿Por qué no? Mejor abro los cristales que tengo ahorita, que son 5 Y posteriormente me van a salir, pues, más personajes Voy a tener más para hacer y si en una de esas me sale algo bueno Pues ya podré utilizarlo, ¿no? Esa es mi idea ahorita Por eso es que voy a estar abriendo los cristales conforme me salgan Conforme lleguen Aquí estaba viendo estos nuevos que agregaron a la tienda Que la verdad también se me pasó jugar esa prueba del alquimista Que también se las pienso traer Así que lo más seguro es que si no es más tarde de hoy El día de mañana voy a estarles trayendo las pruebas No las he jugado, pero voy a irlo checando a ver qué tal Los directos espero que ya se nos vengan pronto Que ya estoy un poquito ansioso de que se nos vengan Pero, bueno, eventualmente en algún momento pasará, ¿no? Ya para que me arreglen mi red y pues para que vamos a hacerlo Se me hizo muy curioso todo esto que nos estaban presentando aquí La verdad es que fue bastante, bastante curioso Pero, bueno, en fin, vamos a ir a lo que nos interesa Que estaba viendo este nuevo destacado Que dije, si lo hago, no lo hago Dije, ah, ya me da lo mismo Y compro los cinco de un jalón Y, bueno, vamos a ver qué tal Y qué es lo que nos depara esta primera apertura anual, ¿no? Vamos a ir viendo Aquí estaba viendo si me faltaba alguna esquirrita o algo así Pero no, nada, vamos a darle A ver en este primer cristal Vamos a ver Como verás lo paro luego Luego, la verdad es que me estresa muchísimo estar esperando Y, mira, nada más Un nuevo personaje Era así como ¿Quieres un Cybertud? ¿Un Cybertud? ¿O un Cybertud? ¿Tienes para elegir? Fue algo así prácticamente La verdad es que me gusta muchísimo Tengo por ahí mis dos gemas mutantes Y vamos a ver qué tal Es uno de los más altitos en prestigio, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué nos toca ahora Y, bueno, en esta ocasión un Iron Man superior La verdad es que no estoy triste No estoy descontento Me gusta porque es la primera vez que se me duplica Y es de los que se regenera Así que cuando me tocan arenas pesadas Puede funcionarme, ¿no? Puede ir bien Estuve llevándome unas sorpresas Porque vi que ya había disponibles varios personajes Que yo pensé que tardarían muchísimo en estar Pero, bueno, vamos a ver en este siguiente cristal Qué es lo que nos va a tocar Y viene Capi... No! Se nos viene un Drax Te lo juro que pensé que venía un Capitán América Y dije, va a ser irrelevante Aún así, por eso que no me puse triste Drax también es la primer dúplica Pero, pues, ya tengo mi Capitán América de 6, ¿no? Así que realmente se vuelve irrelevante El hecho de que esté ahí Vamos a ver en este cuarto cristal Qué es lo que nos puede llegar a tocar Y mira nada más La verdad es que Esto me tuvo muy, muy contento Porque, de hecho, yo estaba considerando Ir por ella directamente En algún destacado Pero, pues, mira Ya me la dieron aquí Está perfecto Tengo la gema O sea, tengo dos gemas mutantes Como ya te comenté Así que posiblemente Se viene una ascensión, ¿eh? Vamos a irlo viendo A ver qué tal nos va Y vamos con el último cristal Y... Se nos viene Coloso Que no podía faltar Ja, ja, ja Mira La verdad es que tampoco estoy triste Porque, pues, es la primera vez Que se me duplica De igual manera Y puede funcionar, ¿no? La verdad es que Fue una apertura bastante buena Desde mi punto de vista Porque salió Domino Y si salió Cybertooth Parece que van directamente Para mis dos gemas Lo más seguro es que Si los ascienda a los dos Ya que uno es mucho prestigio En el caso de Cybertooth Y en el caso de Domino Pues es súper doble propósito, ¿no? Te sirve tanto para la defensa Como para el ataque Y también me va a servir mucho Para el laberinto Ya que esa Domino Hemorragias locas La verdad es que está Bien potente Pero bien, bien potente Y tengo para llevármela Creo que al nivel 100 de habilidad Mira, aquí puedes ver Como tengo Las dos gemitas Por ahí está el Iceman Pero Iceman la verdad es que No lo veo útil para mí ahorita La verdad es que no Pero posiblemente en el futuro Y por ahí ya viste Una gema cósmica Que posiblemente La estemos utilizando Con el señor Silver Surfer Así que vamos a ir viendo Que tal se nos viene esa arena Y voy a estar desechicando A ver, espero que para ese entonces Ya pueda ser directos Para que nos la metemos Completita en directo Y mira, aquí estoy realizando La ascensión La verdad es que no soy De los que vea Los isos de clase Cuando tengo ahí Como que el inventario lleno Pero obviamente Pues si trato Como irlo buscando Pero mira, en general La verdad es que creo que Esta primera apertura Del año Nos trajo bastante suerte Nos recibió muy bien Así que Creo que este va a ser Un año excelente Yo espero que para ustedes También por ahí Y a muchos de De los chicos Que están en Discord Ya me han comentado Que les han tocado Cosas muy buenas Y a ustedes también Les hago la invitación Para que sigamos Compartiéndonos Todo lo que tengamos Próximamente Se vendrá la apertura De Domino Y por esta ocasión Ha sido todo Inmortales Espero haber sido De su agrado Yo soy Oxen Y esta fue La primera apertura Del año De Domino